Fue un fondo de reserva, todas las políticas se están discutiendo para hacer comercio con moneda local. Destacó que el encuentro beneficiará a los países en materia cultural, política y territorial. Además, resaltó la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Se han ido configurando alianzas de ganar-ganar para el beneficio tecnológico, económico, cultural, financiero de nuestro país. Hoy por hoy vemos el estado de las relaciones comerciales y económicas, todas apuntan a un crecimiento sustantivo con cada uno de los países que conforman los BRICS. Otro elemento clave ha sido el papel de Brasil, quien ha jugado un liderazgo positivo, sin lugar a dudas, con el presidente Lula, con la presidenta Dilma. Ha sido un liderazgo virtuoso para cohesionar a América Latina. Se espera que durante la reunión de los países de la BRICS y la UNASUR se plantee la integración de los organismos. Asimismo, se conoció que dentro de la agenda presidencial están pautados encuentros con los mandatarios de Sudáfrica y Rusia. Dailis Martínez, Globovisión.